Hola, mi nombre es Jesús Alonso y hoy les voy a dar una pequeña probadita de lo mucho que hay que hacer en la Ciudad de México este mes de noviembre en nuestra agenda turística. Comenzamos el mes con dos sendas ofrendas del Día de Muertos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y por si fuera poco, la Feria del Chocolate y Pan de Muerto en Coyoacán por esos días. Las siguientes semanas del mes tienen también bastantes eventos como la Lancha Cinema y el Picnic Nocturno de Chapultepec, los conciertos de Lila Downs y Black Sabbath, la Llorona en Xochimilco y la ya imperdible Noche de Museos. Los invito a descubrir la agenda turística de la Ciudad de México. El fin de semana del 1 al 2 de noviembre estará lleno de eventos para celebrar el Día de Muertos en el Centro. Estarán montadas la ofrenda monumental de Ciudad Universitaria en la Plaza de Santo Domingo, que por cierto está dedicada al pintor Rufino Tamayo y la mega ofrenda del Zócalo dedicada a Tenochtitlán. En la zona sur de la ciudad estarán la Feria del Chocolate y Pan de Muerto en el Jardín Hidalgo del barrio de Coyoacán y el espectáculo de La Llorona en el Desierto de los Leones. Luego, el 5 de noviembre se va a llevar a cabo el popular evento Lancha Cinema en el lago de Chapultepec, en la que podrán ver la película El Libro de la Vida desde la comodidad de su respectiva lancha. Al día siguiente, el 6 de noviembre, Lila Down se estará presentando en el Auditorio Nacional, donde seguro tocará su nueva canción El Demagogo, dedicada al candidato presidencial Donald Trump. De lunes 7 al domingo 13 de noviembre pueden ir a ver el espectáculo de La Catrina en Trajinera, en el embarcadero de Nuevo Nativitas, allá en Xochimilco de Mis Amores, un montaje basado en 12 historias típicas. Y para una velada a la luz de la luna, el 12 de noviembre va a ser el popular picnic nocturno en la primera sección del bosque de Chapultepec, en el que además puedes llevar tus propios manjares. Luego, el 16 de noviembre, la agrupación inglesa de Black Sabbath se presentará en el Foro Sol el primer concierto de su gira, dicen ellos, de despedida. Y ya a finales del mes, el 27 de noviembre, se realizará la ya imperdible Noche de Museos, en la que varios recintos abren sus puertas hasta tarde y tienen diversas actividades culturales para beneplácito de toda la concurrencia. Y bueno, ahora ya saben todo lo que va a pasar este mes de noviembre, síganos en nuestras redes sociales para enterarse de estos y muchos otros eventos que suceden solo aquí, en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.